Aquí estoy acá, ya en la costanera, aquí veo unos helicópteros, más o menos, todo esto es la parte de la costanera, de West Palm Beach, se ve hermosa, ¿cierto?, más o menos esto es la parte de la costanera, West Palm Beach. Aquí se ven unos frutos, aquí los ven, hay unos frutos que se ven ahí, que son comestibles, no debes comerlos porque no se saben si son tóxicos, yo no sé si son tóxicos o no, pero más o menos, estoy aquí en una selva, no, pero estoy más o menos aquí ya. Están dejando unos conitos, pero este es un pino, es que no hay peligro de ahí ganar, nada, porque andan patos y los patos arrancarían si hubiera algún, más o menos. Así que ya me voy ya, porque no tengo que estar ahora, allá. Así que bueno, esto es el Downtown, en la costanera de aquí, en West Palm Beach. Ahora me voy caminando, ahora.